¿Qué onda gente de TikTok? Hoy les vengo a invitar a un servidor de Sameroid, Roleplay para Android. Este servidor consta de varios trabajos como carguero, delincuente, basurero, camionero, ladrón de coches, carpintero, aserrador, mecánico, trabajo sexual, granjero, traficante, ladrón de caja fuertes, recolecto, minero, médico, armero, narco y PD. Al entrar como usuario nuevo se te va a dar de regalo 100k y una Sánchez, además de eso puedes entrar a la PD, debes de saber de rol el servidor consta de Roleplay hace poco se creo, y tiene diferentes formas de divertirte. Si aún no lo has descargado te invito a que vayas a Play Store, y busques Android y lo instales, luego entrar y te metes al apartado de server y le pones el IP, que te deje al inicio del video. Bueno gente eso es todo, alguna duda déganmela saber, los espero en el servidor son bienvenidos todos.